Un día me desperté y me habían hackeado el Paypal, me habían hackeado el Paypal y habían succionado todo lo que estaba en la cuenta. Y yo dije, conchi, tu madre, ¿cómo? ¿Cómo pasó esta weá? ¿Se metió un Antonio de verdad? Y después como que me devolvieron la plata, así que no sé, no sé qué pasó yo, pero yo tenía todo así, no, tenía todo bien, no entiendo. Y he visto que le ha pasado a Harto de Streaming, le pasó al Rackis, el Rackis le vi un tuit que dijo que le habían hackeado Paypal, le habían cambiado el correo, le habían chupado todo lo que tenía en la cuenta. ¿Cómo chuche? ¿Aló? ¿Lol?